Emigrar no es una decisión sencilla, emigrar no es una decisión que se toma a la ligera Emigrar no es algo que tú simplemente llegas un día y dices Ah, mira, voy a emigrar, voy a salir del sitio en el cual yo me encuentro en este momento Y voy a explorar, voy a irme, voy a cambiar completamente mi lugar de residencia Voy a simplemente, paf, porrón y cuenta nueva y a empezar mi vida de nuevo El detalle está, cuando tú emigras, tu nombre no importa de dónde vienes, quién es tu familia Cuáles son tus grados académicos, cuál es su experiencia Cada una de esas cosas desaparece, te queda en la nada, se borra, se resetea Y te transformas en una más de otras tantas miles de personas Que en este caso eligen Australia como ese sitio, ese nuevo lugar Para el cual hacer su nuevo hogar Hay muchas percepciones e ideas erróneas Te das cuenta de lo que tú imaginabas Que a lo mejor pudiese haber sido sencillo Que a lo mejor pudiese haber sido distinto Pues no, estás muy equivocado Te ocurre un desengaño Tienes que ser un camaleón Tienes que pasar de trabajo en trabajo Un día estás sirviendo mesas Otro día estás sirviendo pisos Otro día estás acciando en un vehículo Otro día estás trabajando en una empresa armando muebles No importa lo que estés haciendo Tienes que ser adaptable Tienes que buscar la manera, la forma de abrir tus propias puertas De seguir adelante y de, mientras tú te adaptas Aprender, saber, escuchar Tomar nota Adaptarte para tu poder continuar Y seguir avanzando en este camino Que tienes que llevar hacia adelante Cuando eres un inmigrante en Australia Y mientras haces todo eso Tienes que darle sentido a esta nueva razón de tu existencia Tienes que darle sentido Y apreciar la tranquilidad Y entender que aunque el dinero falta Se tiene un sitio en el cual tú puedes estar tranquilo por la calle Y nada malo te va a pasar Las cosas van a estar bien En que tienes que aprender a valorar Y amar a tu familia por sobre todas las cosas Porque ellos siempre están allí dándote el aliento necesario Para que tú puedas abordar El día tras día que genera el proceso En el que tú te encuentras Que es del inmigrante Del que dejó su hogar por uno nuevo Tienes que aprender a escuchar Firmen tus convicciones Tienes que aprender a ser paciente Creer en ella Y creer sobre todas las cosas en ti De que tú vas a poder lograr Los objetivos que te trases Con las decisiones buenas o malas Que tú estás tomando Por eso este es un camino Que para nada es fácil Este es el camino que a mí en lo personal Me tocó llevar Un camino de decisiones buenas y malas De engaños e ilusión Un camino espinoso y lleno de aprendizajes No importa las decisiones que se hayan tomado Y por ahora Esta es y será Mi vida en Australia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.